Día sal, lo sé, en qué triste te sientes y sin esperanza estás. Pero existe un Dios que provee de ayudarte y fuerzas tu alma tendrá. Nunca te rindas, Cristo ya viene y su rostro pronto verás. Nunca te rindas, Cristo ya viene, nos llevará a su boca. Este mundo cruel no será para siempre, el mal pronto terminará. Y mi fe en Jesús cada día es más fuerte, pues sé que Jesús volverá. Nunca te rindas, Cristo ya viene y su rostro pronto verás. Nunca te rindas, Cristo ya viene, nos llevará a su boca.